Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Esta es la semana 12 de 2019. Comenzamos esta sesión como ya es habitual, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica horoscópica 12 casas. Y 12 son las zonas del cuerpo humano que analiza el horóscopo de la salud de Arcanos.com. No vas a encontrar nada tan completo en internet. En este momento estarás viendo que aparece un enlace en la esquina superior de tu pantalla. Si estás en YouTube, púlsalo. Si no, pues en Google nos encuentras como Horóscopo Salud. Primer lugar, Arcanos.com a nivel mundial. Y tenemos artículos de interés sobre el tema esta semana, cómo dejar de fumar. Así que si es un asunto que te preocupa, ahí tienes. A ver, Libra, trabajo. Comencemos con eso para ti. Sientes que no hay una conexión muy intensa, profunda, con un superior. Y eso te preocupa porque sientes que en algún momento te puede dejar de lado. Puede prescindir de ti, lo que sería tremendo, preocupante. No necesariamente se daría esto porque tiene sus propios problemas, sus propios asuntos y no tiene tiempo para estar ahí como un padre detrás de todos viendo qué están haciendo. Lo dicho, hay enredos, hay situaciones que tú no conoces, que no tienes por qué dominar, estar enterado. Y hacen que se produzca esta distracción. Lo que sí deberías hacer es reformular lo que haces para que cause más impacto. Y aún en estos enredos, pues, se fijen en ti, ¿no? ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos? Los conoces, si los has visto en las predicciones 2019, son exclusivos de arcanos.com. Si eres nuevo por aquí, aparecerá un enlace también para que tengas acceso a las predicciones 2019. A ver, a ti, pues, el temor te tiene atrapado, ¿no? Te tiene paralizado y es una situación que no debe continuar. Como dijimos, pues, al inicio, este temor se sustenta, pues, en esta falta de comunicación, de contacto. Incluso, a veces, tú llegas a pensar como que hay cierta antipatía, ¿no? Que no caes bien, que no quieren nada contigo, sobre todo este superior, en fin. Pero no parece haber tal cosa, ¿no? Lo que hay que hacer aquí, pues, es olvidarte de estas cuestiones que más están en los linderos de lo personal. Y, bueno, pues, dedicarte a hacer lo que tienes que hacer y cada vez mejor, cada vez más impactante, para que de esa manera, pues, todos los ojos se posen sobre ti, todas las miradas. Es lo que necesitas, pues, necesitas algo importante, algo que haga a todos entender que eres la persona correcta para el puesto y que de ninguna manera se te debe dejar ir. A ver, agotado el tema laboral, profesional, para Libra, vuelven las herramientas mánticas a su emplazamiento original. Pero no dejamos de estar productivos. Dinero, negocios, finanzas, para ti, Libra, esta semana. A ver, como todo emprendedor, pues, quieres hacer cosas que tengan éxito, que te hagan crecer, que te hagan ganar dinero. Pero algo hay que cambiar, algo hay que modificar, porque no estás obteniendo los resultados esperados. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Libra. Efectivamente, pues, has dejado pasar, además, una oportunidad de seguir creciendo, de seguir expandiéndote, porque no respondiste rápidamente. ¿Es recuperable esto? Veremos. Efectivamente, pues, no hubo, digamos, un encuentro adecuado con las personas que pudieron cambiar esto. Pero, mira, ya pues, así ocurre a veces. Pues, no siempre hacemos lo correcto. A veces, pues, estamos, nos sentimos culpables porque pasa algo y luego del hecho recién se nos ocurre todo lo que pudimos haber dicho. Bueno, mira, es así, pues, ¿no? No todos reaccionamos rápidamente. Tú, en todo caso, deberías practicar para volverte, pues, experto en esto, ¿no? En reacciones más inmediatas. Ahora, que se pueda producir una nueva oportunidad para esto, digamos que un poco complicado, ¿no? Más adelante puede haber un encuentro, pero ya no en el cual estas personas te ayuden, sino tú más bien estés, bien sabes, de igual a igual o cercano. Bien por ti, que así sea, ¿no? Tienes que ir en esa dirección. Bueno, aprender de esto, aprender, pues, que cuando hay oportunidades, pues, hay que tomarlas y ya, porque no necesariamente la vida te las vuelve a poner en el camino. Servida, pues, la experiencia, yo estoy seguro que cambiarás, porque aquí se percibe eso, y obtendrás logros según tu estilo, según tu forma, según, además, lo que tienes para ofrecer. Cierto es que, de pronto, todo se hubiera acelerado, se hubieras tomado la decisión correcta en el momento apropiado, pero no importa. La vida sigue, hay que continuar, y ya está. Agotado el tema financiero, dinero, negocios, recuperamos herramientas, y ahora sí, pues, ya viene el amor, ¿no? Lo que la gente espera. Comenzamos con los solteros de Libra. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. A ver, y para que dejes de estar solo, pues, muchas cosas tendrán que cambiar, ¿no? Porque parece que hay algo que hay que afinar en tu discurso, en tu forma de enfrentarte a otras personas, de encontrarles. O sea, cuando se producen estos momentos iniciales, de pronto, pues, hay cierto nerviosismo que hay que controlar. Amor, solteros, de Libra, esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Y no se trata de que te vayan a faltar oportunidades, ¿no? Porque esto parece un problema, además, antiguo, ¿no? De larga data, algo que te viene afectando desde hace buen tiempo, y que es lo que está, pues, llevando a esta situación de soledad. Hombre, de Libra, amor, solteros, esta semana. Claro que, según se ve, a pesar de todo, oye, la vida puede ser generosa, ¿eh? Porque te puede mandar una oportunidad muy interesante, toda una sorpresa, toda una revelación. Pero, igual, pues, no te librarás del esfuerzo de cambiar, de modificar tu estilo, tu conducta, para no convertirte, pues, tú mismo en tu propio obstáculo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Eso sí, tienes que tener en cuenta que esta persona, pues, tiene una elevada pureza espiritual, si cabe, ¿no? Entonces, más aún, tu discurso tiene que estar en esos planos, en esos niveles, en esa tesitura te debes mover. Para ello, pues, hay que prepararse, hay que despojarse, además, de una serie de prejuicios, de preconceptos, y, bueno, ver las cosas de otra manera, ¿no? Quizá, como digo, de manera, pues, más inocente, más tranquila, más pura, como quien ve a través de los ojos de un niño. Se puede, y eso ayudará a conquistar, fíjate. Muy bien, vuelven los dados a su bolsa, la runa de apoyo también. Y vamos con la mujer soltera de Libra esta semana. ¿Qué hay para ti, amor? Tú que estás sola, tú que todavía no encuentras lo que estás buscando. Bueno, pues, parece que si viene, claro que en una circunstancia, de pronto, no muy apropiada según tu criterio, porque quizá, pues, tengas tú al respecto esquemas demasiado fijos, demasiado cerrados, y tendrás, pues, que abrir tu mente, abrir tu corazón, prepararte para estar en otro tipo de situaciones, porque que viene alguien, viene. La cosa es que tú, de pronto, pues, trastabillas, tropiezas por la sorpresa de su aparición. Y, para comenzar, no debe ser así. Tú mantente serena, tranquila, en tu lugar. Y, por otro lado, como te dije, pues, con un poco más de flexibilidad, porque si ciertas cosas no son como fue tu sueño eterno, pues, mira qué importa. Lo que cuenta ahora son los resultados, y resultados habrá, el resto hablamos. Agotado el tema amoroso, sentimental para los solteros de Libra, vengan herramientas a su emplazamiento original, y vamos con el tema que cierra esta sesión para Libra. Amor, esta vez para las parejas, novios, enamorados, esposos. Tienen que perdonarse mutuamente. Se cometieron torpezas, se cometieron, pues, errores, cosas que no debieron hacer ni decir. El daño está hecho, pero irreparable no es. Vamos allá. Amor, parejas, de Libra. Esta semana, novios, enamorados, esposos. Creer que esto no tiene solución sería, pues, un absoluto error, ¿no? No debe esto pasar por la mente de ustedes. O sea, hay que darse la oportunidad de recuperar la relación, porque lo ocurrido tampoco es tan grave. Incluso hasta podría verse de manera jocosa si cambiaran el chip, ¿no? Si miran las cosas de otro modo. Hombre, de Libra, amor, parejas, esta semana. Bueno, pues, mira, un error, pues, lo comete cualquiera, ¿no? Tanto tú y tu pareja y ya está. O sea, no hay que hacer de esto un drama. No hay que hacer, pues, de esto algo, pues, apocalíptico. No hay que ahogarse en un pequeño vaso con agua. La cosa, pues, no da para tanto. Seguramente ha tocado, de todas maneras, pues, fibras sensibles en ti. Pero, bueno, pues, mira, o sea, la verdad es que intención mala no ha habido. Que esto se puede recuperar, pero por supuesto que sí. Entonces, fuera resentimientos absurdos, hay que tener una actitud más madura, más centrada, más sabia también, ¿no? Como quien ve las cosas y dice, bueno, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo que más cuenta? ¿Qué es lo que vale, en verdad? ¿Estas cosas, este tipo de expresiones o lo que tenemos en el plano sentimental? Pues, lo último. Ponle una balanza, si quieres, y verás que pesa más. Vuelven los dados a su bolsa la runa de apoyo también. Vamos con la mujer de Libra, amor, parejas, cerrando ya esta sesión. A ver, hay cosas que tú no entiendes, que no comprendes de tu pareja, ¿no? Que al final de cuentas tú dices, pero bueno, ¿esto de qué va? O sea, ¿qué es todo esto? O sea, ¿dónde está esa persona que yo conocí en el pasado, que fuimos pues tan amigos, tan cercanos, y ahora esto parece haberse perdido a un punto tal que en ocasiones, pues, casi hasta le desconoces, ¿no? Bueno, la gente no es que cambie, sino que se va adaptando a situaciones nuevas cuando ya la sorpresa no existe, todo pues se asienta, ¿no? Entonces se encuentra a su nivel. Eso es lo que está pasando, no es realmente algo malo o negativo, algo que deba preocuparte, pero si tú requieres ciertas cosas similares a lo que antes tuvieron, bueno, dilo, pero no solo dilo, ¿no? Porque eso puede presionar a tu pareja, puede sentirse entre la espada y la pared como diciendo, oye, pero yo cómo hago esto, o sea, soy quien soy, acéptame tal cual, o sea, ¿por qué me impones cosas? Tú también tendrás que hacer algo, pues, ¿no? No solamente pedir, exigir, reclamar, demandar, sino también entregar, de tal suerte que la cosa, pues, fluya bonito, que se dé de manera espontánea, y además de a dos, no solamente recibir, también entregar. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero. Trabajo. Profesión. Amor parejas. Amor solteros. Viajes. Amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.